21.46, hablamos con Alfonso Carmona, que es el presidente del Colegio de Médicos de Sevilla. Muy buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Está la situación sanitaria controlada en Andalucía? Pues, hombre, yo estoy feliz, entre comillas, aquí en Andalucía, porque gracias a Dios no hemos tenido el problema que ha tenido Madrid y otros, Italia o China. Yo creo que aquí se han hecho las cosas muy bien, porque creo que se han empezado a preparar hace tiempo y han ido creando etapas y ahora mismo estamos en la segunda y ya tenemos preparada la tercera por si es verdad llega una avalancha de casos que creo que tal y como van las cosas, estamos controlando muy bien. Doctor Carmona, ¿los hospitales están preparados para recibir una avalancha de infectados? Me refiero sobre todo a la protección de los médicos, de todos los sanitarios. Mira, uno de los grandes problemas que tenemos ahora mismo en toda España y en Madrid, Max, aquí hemos tenido problemas y seguimos teniendo problemas de material, pero la verdad es que hemos tenido un grandísimo problema, es que se han centralizado las compras y entonces no nos han dejado durante un tiempo acoplar o hacer acoplo de material y realmente es muy difícil en los mercados internacionales llegar a poder comprar de forma rápida y económica material y no te lo venden. O sea que realmente ahora mismo lo hemos tenido parado con la alarma y el Estado central que lo ha ido comprando. Ahora parece ser que se están abriendo las puertas, acaban de llegar 400.000 mascarillas y hay ya 5 millones de material que está llegando y confirmado que entre esta semana y la que viene llega todo ese material. No lo... Dígame... Te voy a decir que lo... Sí, dime, sí, no, pregunta, pregunta. Mire, es que quería comentarle, el presidente Sánchez siempre está comentándonos además que las decisiones que va tomando con respecto a lo que tiene que comprar, dónde lo tiene que comprar, qué se celebra, qué no se celebra. Hablamos, por ejemplo, de las reuniones multitudinarias. Él siempre dice que está y mantiene que está siguiendo las directrices y las recomendaciones de los expertos en este virus, en este caso, en esta crisis, expertos sanitarios. ¿Usted cree que él está siguiendo bien estas pautas por estos expertos? Yo creo que no, yo creo que no, y creo que no por una sencilla razón. Si él se hubiera guiado de los expertos, una serie de actos que se han cometido, que se han cometido como han sido las grandes manifestaciones, algunos partidos de fútbol y otros momentos que se han debido suspender, cuando ya se sabía que teníamos esto encima, eso no se tenía que ver con sentido en la vida. Y eso creo que es, eso no creo que no haya habido un solo científico que haya dicho que no tenía que haberse suspendido todas estas aglomeraciones puntuales de gente, como así se demostró posteriormente. Y después se están diciendo una serie de cosas que un día dicen una, otro dicen otra, y realmente no saben nunca a qué quedarte. Yo creo que España es lo suficientemente culta para que se les diga la verdad, se les diga la verdad clara y concreta, y como yo he preguntado aquí a la consejería de mi amigo Jesús Aguirre, en concreto, que la verdad es que creo que lo están haciendo, luchando denodadamente por nosotros, y ahí tenemos la prueba. Han tomado las medidas, no hemos podido comprar, pero en cuanto han soltado amarras, ya tenemos la posibilidad de en una semana o en dos tener el material que necesitamos aquí. De hecho, ahora mismo, por ejemplo, hemos, nosotros, tú sabes que los andaluces son bastante, tenemos muy buen corazón en general, y apoyamos a todos lados, hemos mandado respiradores a Madrid porque allí lo necesitaban, y hay médicos de aquí que están yendo a Madrid porque allí lo necesitan. Yo creo que Andalucía ha demostrado una sabiduría tremendamente importante, los andaluces han sabido captar el problema desde el primer momento, y hay que darle un aplauso, como ellos nos lo dan a nosotros, los sanitarios, hay que darle un aplauso a ellos, porque se están comportando de la forma que tenían que comportarse. Han seguido las indicaciones. Doctor Carmonac, presidente del Colegio de Médicos de Sevilla, muchísimas gracias y que sea así. Gracias. Muchas gracias a vosotros.